Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachon el dia de hoy yo encantado, encantado de poder estar otro video mas contigo y este video se estan volviendo de mis favoritos de estos videos en los que vengo a compartirles a ustedes consejos sobre el cabello largo yo se que a ustedes son sus favoritos, yo se que a ustedes les encantan estos videos entonces si es mis favoritos o son sus favoritos que mejor que traerles mucho contenido sobre cabello largo por eso el video del dia de hoy ya lo listo en el titulo pero es como tener un mejor y cabello largo sano en nosotros los hombres y ten, porque las mujeres tienen mucho de donde saben mucho pero nosotros los hombres es cabello largo si, igual que las mujeres tienen cabello largo pero nosotros los hombres debemos de cuidarlo de otras formas porque aunque es cabello no se cuidan las mujeres de una forma y los hombres de otra son diferentes debemos de prestarles atenciones distintas a cada una de ellas y son consejos practicos sencillos que yo he puesto en practica que yo llevo ya practicamente 3 años utilizandolos o poniendolos en practica cada vez que puedo por eso quiero compartirles porque muchos me dicen quiero tener tu cabellera pero no saben que hacer andan experimentando con otras cosas, andan medios perdidos por ahí por eso les voy a compartir todo lo que yo hago para que ustedes puedan tener su cabello mucho mejor y si se lo están dejando crecer pues muchísimo mejor entonces así que quédate conmigo hasta el final de este video lo mas importante de todo a el momento de querer tener el cabello largo es la alimentación si no estamos consumiendo las vitaminas necesarias y suficientes para que nuestro cabello crezca mucho mejor mas fuerte y sobre todo mas rápido y sano que es lo que todos queremos cuando nos estamos dejando crecer el cabello queremos ya que crezca rápido pero que crezca sano pero si no estamos consumiendo esas vitaminas y alimentos que tienen esas vitaminas nunca vamos a tener el cabello como nosotros lo queremos de la mejor forma posible ese cabello largo y sano que tanto estamos deseando por eso es muy importante consumir esas frutas y verduras que tu mamá tanto te decía que lo hicieras cuando eras un niño ahora tendrás que hacerlo por tu cabello porque si no consumes esas vitaminas que necesita tu cabello para estar fuerte y sano podrías tener el efecto contrario de que crezca mas rápido, fuerte y sano sino que se debilite, no te crezca y se caiga si no tienes esas vitaminas procura consumir alimentos que contengan vitamina B para que así puedas obtener mejores resultados y esta es la vitamina que ayudara a tu cabello a crecer asi que ve buscando ahorita en internet cuales son los alimentos que contienen vitamina B para que vayas ahorita a consumir mas zanahoria otra cosa muy importante y muy importante clave en el proceso de dejarnos crecer el cabello y tenerlo largo y sano es hacer los cortes en el momento exacto, justo y necesario sobre este tema de cuando cortar el cabello, como cortar el cabello ya te he hablado mucho sobre el e incluso en mi serie de videos de como tener el cabello largo te he dedicado videos completitos a saber en que mes exactamente a cuanto tiempo debes de estarte cortando tu cabello el como te lo tienes que cortar todo eso te lo explico en mi serie de videos de como tener el cabello largo que si no lo has visto te dejo el link a la playlist aqui abajo en la descripcion y tambien aqui arriba en la tarjetita para que vayas ahorita a ver todos esos videos y sepas perfecta y exactamente en que mes y como debes de cortarte el cabello el shampoo con el que laves tu cabello es un factor importantisimo porque aunque no lo creas el shampoo puede determinar que tanto va a crecer tu cabello durante ese mes mi recomendacion siempre van a ser los shampoos organicos y entre menos comerciales sean mucho mejor entre menos sean esos shampoos que anuncian en la televisión que ves comerciales por todas partes que ves pancartas y que ves muchas veces ese mismo shampoo esos evitalos y vete con los organicos esos que no te anuncian en televisión o que no los encuentras en un supermercado incluso tu podrias hacer tu propio shampoo organico en casa para que no maltrate tanto tu cabello y crezca mucho mejor lo mejor de todo es probar siempre diferentes tipos de shampoo hasta encontrar el que mejor se adapte a tu tipo de cabello porque no a todas las personas les queda el mismo shampoo podría yo recomendarte toda una lista de shampoos pero quizas no sea el indicado para ti algo muy importante tambien es aplicar mascarillas en nuestro cabello si las mascarillas tambien van en el cabello como minimo una vez a la semana o muuuuy minimo dos veces al mes para que de esta forma tu cabello pueda obtener nutrientes extras que necesita que quizas no los obtiene de la alimentacion que quizas necesita un extra cuidado extra mantenimiento tambien de todos los contaminantes que existen en el medio ambiente por eso es importante una mascarilla una vez a la semana o ya si por muy 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 flojo o que no tienes tanto tiempo dos veces al mes cada 15 dias es perfecto tambien otro punto muy importante es que al momento de salir de bañarte desenredes lo mas pronto posible tu cabello conforme vas teniendo el cabello largo tu cabello se va enredando cada vez mas y mas y mas hasta el grado en que si no lo llegas a desenredar parecer a que traes una bola de nudos en tu cabeza y ademas de que se va a ver mal traer esa bola de nudos en la cabeza tambien podria maltratar tu cabello en el proceso de desenredar tu cabello es muy importante que lo hagas cuando aun esta mojado o húmedo de esta forma sera mucho mas facil desenredarlo y quitar los nudos que puedas tener en el pero hay un truco o secreto al momento de desenredarlo comienza siempre de las puntas hacia arriba desenreda primero las puntas y despues vas subiendo poco a poco hasta llegar de la parte de arriba hasta las puntas ya que si comienzas con la parte de arriba hacia las puntas podrias forzar demasiado tu cabello porque tienes varios nudos y llegar a arrancarte bastante cabello y no es lo que queremos al momento en que estamos dejando crecer nuestro cabello queremos tener mas cabello y si estamos ahi jalando y desenredando pues nos vamos a tumbar mas cabello del que nos esta creciendo por eso y para no maltratarlo es muy importante comenzar de las puntas hacia arriba y algo que ya todos sabemos es no lo expongas a altas temperaturas y con esto me refiero a todo todo lo que tenga calor desde el agua caliente con la que nos bañamos hasta planchas, secadoras e incluso el sol porque el exponerlo por demasiado tiempo al sol podria dañarlo, secarlo, maltratarlo y caerlo siempre protege tu cabello con algun protector para calor si es que lo vas a secar o lo vas a planchar y lava tu cabello con agua fria lo mas que la puedas soportar y si vas a estar expuesto al sol por mucho tiempo o un tiempo determinado lleva siempre una gorra para protegerlo de que los rayos del sol no le lleguen directamente pero incluso aunque estes utilizando una gorra no te expongas demasiado al sol porque incluso aunque lleves la gorra el calor se sigue estando presente y pues bueno muchachon eso ha sido todo por el video del dia de hoy espero te haya gustado y te hayan servido mis recomendaciones, mis tips, mis consejos que yo he estado implementando desde el momento en que empecé a dejarme crecer mi cabello mejor dicho siendo sincero los he estado implementando desde que ya tengo mi cabello largo desde hace como dos años son consejos que yo he estado utilizando y poniendo en practica y sin duda alguna ustedes mismos se han dado cuenta que me funcionan perfectamente y si tu te estas dejando crecer el cabello o ya lo tienes largo y lo quieres tener muchísimo mejor es importante que pongas estos consejos en practica y no los tires a la basura porque lo que vas a estar tirando despues a la basura va a ser tu cabello ya sabes muchachon que si te gusto este video dale like no olvides también suscribirte aqui en mi canal y eres muchachon de hueso colorado ya tienes activa esa campanita y si no activala en este momento y para ese titulo de muchachon de hueso colorado ya lo sabes y si no es deslizar la notificacion cuando te llegue en tu celular y ser de los primeros en venir a verla y comentar recuerda que tengo redes sociales twitter facebook e instagram y en todas y cada una de ellas te comparto contenido completamente diferente y ahí estamos constantemente en contacto tu y yo pero donde mas estoy en contacto con ustedes es en mi instagram asi que ve y sigueme en este momento para que no te pierdas ninguna de mis historias de instagram y ninguna de mis fotografias y para que vayas me comentes mis fotos si es que tienes alguna duda alguna pregunta sobre cabello en mi ultima fotografia ve y dejame tu pregunta para yo estarte respondiendo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Gracias!